¿Qué tal amigos? Nosotros somos amigos Los Reales de Michoacán. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube haciendo clic para que escuchen nuestra nueva producción de Currujéferos. ¡Nosotros somos Los Reales de Michoacán! La parcela de la joya me la vendió mi padrino. Yo llegué de Caliporia y la encontré tomando vino. Me tragué con puros dólares y un negocio muy fino. Me petró ya Caliporia y corré para mi tierra. En la abriga que me la joya que me la da de pancela. La cubrí de pura mota que gusto me dio venderla. Dos toneladas y media fue el producto de la joya. Pero hoy en día mi yo en el quilo fue cuando no había la droga. Toma en mi casa de rancho y ocho estas vacas de bola. La parcela de la joya la incidera la protege. Dos mil cuatrocientas vacas por un serenocrecio. Y yo sé de cual le pongo y la corté en cuatro veces. Eso de siempre la llevan, dicen que es mucho pecado. Esto es malo estar con hambre y en marcas encarados. Hay que buscar el dinero, no más que no se ha robado. Adiós lindo Calibonado, debe ser disfrutante.